¡Candera! 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 Me invitaron a comer un día en cierto lugar ahora te voy a contar el mal rato que pasé buena variedad de platos en la mesa me rodeaban comencé a sentirme mal y en la cara se notaba que es que me puse fatal pues ninguno me gustaba ¡Candera! 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 Al notar mi descontento, vino la señora Lina, con un plato entre las manos, que resultó ser gallina, con mi voz entrecortada y agudiendo a la cordura. Yo le dije, amiga mía, yo cuido mi dentadura, y no como esa gallina, porque suele ser muy dura, yo no como esa gallina, porque suele ser muy dura, por eso que le den candela. Que le den candela, prefiero que me den un pollito tierno y fresco, pa' cuidar mi dentadura. Que le den candela, que le den candela, a esa gallina mierda, que le den candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. Echale la leña al fuego, que esa gallina lo que quiere es candela. ¡Gracias!